Buenas noches mi gente y bienvenidos una vez más a Chuyito te informa, dale like, suscríbete y comenta para que estés al tanto de todas las noticias trending. El periódico Metro publicó que le quitaron el acceso a la cuenta de banco a Fravian Eli y éste radicó demanda contra Noel AA. El artista removió a su ex manejador de sus cuentas de banco de la compañía. Luego de que surgieron rumores de separación profesional entre el exponente urbano Anuel AA y su manejador Fravian Eli, este último radicó una demanda por incumplimiento de contrato, contra quien fue su artista y amigo por muchos años. Fravian Eli Carrion, quien es el CEO de la empresa Real Hasta la Muerte, demandó en el sistema judicial del estado de la Florida a Emanuel Gasméi Santiago, alias Anuel AA. Luego de que éste le quitara acceso a las cuentas bancarias y a un claro rompimiento de la relación laboral y de la amistad. El documento publicado por el programa Lo Sé Todo de Guapa TV, indicó que el pasado 20 de agosto, Noel AA unilateralmente terminó el contrato de manejo. El manejador también fue removido de la cuenta de banco de la compañía, para que no tuviera acceso o control a las finanzas del artista. De este documento. En la demanda también se especifica que Fravian Eli y Anuel habían llegado a un acuerdo para que el manejador estuviera a cargo de la carrera del artista hasta el 2026, para un total de 7 años. Por esta razón y las acciones de Anuel, el empresario señala incumplimiento de contrato. Por otro lado, en respuesta a la demanda presentada en su contra por su ex manejador, lo único que va a comentar el artista Anuel AA es lo siguiente. Hace poco me enteré que tras remover a mi ex manejador de todas mis cuentas de banco debido a actividades sospechosas en las finanzas y luego de iniciar una auditoría forense de todas las transacciones y actividades financieras, mi ex manejador presentó una acción legal sin fundamento, manipulando la realidad en mi contra. Espero usar el proceso legal que el mismo comenzó para evitar devolver todo el dinero que mis auditores cuestionan. Ambas de trabajo y personal, mis abogados y mi equipo de auditoría forense están trabajando para iluminar el alcance completo de estas discrepancias financieras que ahora estamos descubriendo.